Quiero deciros que por fin nuestro expediente de Semana Santa ya ha salido de la Junta de Extremadura con su visto bueno y por fin nuestro expediente ya va camino del Ministerio, que será el último paso para que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. Es algo muy esperado, muy deseado en Jerez de los Caballeros. No hace falta, estando aquí en Jerez, que yo hable de la importancia que para los jerezanos tiene la Semana Santa. Entonces, primero decir que nos llegó un expediente muy bien preparado por parte del Ayuntamiento. Nos entró a los pocos días de haber tomado posesión este Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Los técnicos de la Dirección General de Turismo vieron que el expediente venía perfectamente preparado desde el Ayuntamiento. Pero no bastaba solo eso. Han tenido que tomarse un tiempo para elaborar el informe necesario que la comunidad autónoma tiene que acompañar a la solicitud presentada por el propio Ayuntamiento. Ese informe es totalmente favorable. Venía totalmente justificada que se reúnen todos los requisitos que consideramos que debe tener una fiesta para ser de interés nacional. Y, por tanto, el informe de la Junta de Extremadura respalda totalmente esa solicitud. Ya está enviado desde hace unos días, como digo, a Madrid, al Ministerio, al Gobierno de España. Ahora es un periodo en el que todavía yo creo que no tiene mucho sentido que empecemos a gestionar y a empujar ese expediente en Madrid por el periodo preelectoral en el que nos encontramos. Pero en cuanto haya un nuevo Gobierno formado tras las elecciones de diciembre, el objetivo que tenemos, junto con el Ayuntamiento, es trabajar para cualquier duda, cualquier documentación, si acaso en el Ministerio la necesitaran, para trabajar y convencerles, porque va muy argumentado y muy documentado el expediente de solicitud, conseguir que realmente el objetivo final que tenemos todos. Y es que se produzca finalmente esa declaración de fiesta de interés turístico nacional para la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. Pero ahora se ha dado ya un paso muy importante. Y es que los técnicos, los funcionarios, que son los que saben realmente los requisitos que hay que cumplir, pues han valorado que está todo perfectamente y se ha remitido ya al Ministerio. Por tanto, día de gran satisfacción poder estar acompañando al pueblo de Jerez, representado por su alcaldesa, a todas sus cofradías, a todos los jerezanos que viven la Semana Santa con tanta intensidad, pues que creo que es un día de enhorabuena. Bueno, poco a poco parece que nos vamos aproximando a la meta, quizás más lento de lo que todos los cofrades desearíamos. Han pasado más de seis meses desde que el expediente de acción de interés turístico nacional pasó por el pleno de nuestra ciudad. Seis meses que a algunos se nos han hecho muy largo. Por fin hoy damos un nuevo paso y, si Dios quiere, esperemos que en breve podamos decir que nuestra Semana Santa es de interés turístico nacional. Han sido años de trabajo, muchas veces de desazón y desanimo. De querer tirar la toalla, pero no. En el peño de las cofradías, de la Junta de Cofradías y, sobre todo, de los cronistas, han hecho posible que hoy estemos aquí dando un paso más hacia esa ansiada Declaración de Interés Turístico Nacional. Quiero resaltar el trabajo de los cronistas, silenciosos, pero aplicados en su trabajo de transmitir la historia de nuestras cofradías a las generaciones venideras. Resaltar el trabajo de anteriores presidentes de la Junta de Cofradías, como María Teresa Vázquez, José Márquez y Miguel Hernández. Hoy me siento arropado por ello, ya que también han trabajado en este expediente. Dar las gracias a la Corporación Municipal que ha puesto empeño y trabajo en llevar a esto hacia adelante. Parece prematura, aventurar, que este año el cartel anunciador de nuestra Semana Santa, de nuestra Semana Grande, llevará ese distintivo. Aún nos tendremos que conformar con el interés turístico regional. Pero, como dilución vive el hombre, esperemos poder cambiar la última palabra y que se convierta en nacional. Y cuando llegue el próximo día 20 de marzo, podamos presumir de todos los heredados de una Semana Santa de interés turístico nacional.